El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es utilizado por políticos y gobernantes para simular que actúan ante la violencia de género contra la mujer. Sin embargo, Puerto Vallarta mantiene alertas de violencia de género contra la mujer desde 2016 y 2018, señalados por los gobiernos estatal y federal, respectivamente. Sin embargo, las acciones son lentas o nulas. Sandra Quiñones Domínguez, abogada del colectivo Cladem Jalisco, ofrece el panorama actual en Puerto Vallarta, donde hay un registro de 40 mujeres asesinadas en 5 años. Estamos desgraciadamente peor. Desgraciadamente los delitos cometidos en agravio de mujeres y de niñas cada año viene aumentando. Y la pandemia lo que realmente hace es dispara y evidencia la violencia real que vivimos las mujeres. Entre el 2019 y 2020 nosotros nos damos cuenta que en algunos rubros, como el de violencia familiar, el incremento en términos generales es del 140%. La violencia de género considera acoso y hostigamiento sexual, desaparición, violencia familiar, violencia cibernética, corrupción de menores, abuso sexual infantil, violación y feminicidio, que es la violencia extrema hacia la mujer. Emma Noriega, representante del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, cuya misión es el activismo y acompañamiento a las familias víctimas de feminicidios, asegura que ante el cambio de gobierno municipal hace cinco meses no hay acciones concretas dentro de la mesa técnica de las alertas de violencia de género. Recordemos que se instaló en agosto del 2020 como respuesta sobre todo al movimiento de la sociedad civil, de los colectivos feministas de las mujeres, por el caso del ex jefe de recursos humanos de seguridad ciudadana. La mesa tendría que sesionar mensualmente, sin embargo, dado el tiempo que ha transcurrido, de las 20 sesiones que a la fecha debería de haber, solamente hemos sesionado seis ocasiones. El gobierno municipal que preside Luis Michel no ha convocado a sesión, aun cuando tiene conocimiento de la violencia extrema que existe en el municipio. La política pública no responde a su obligación y se aprecia en la opinión del comisario de seguridad pública, Luis Fernando Muñoz. Estamos en pláticas, estamos organizando con la Jefatura de Prevención del Delito y en coordinación con el Instituto de la Mujer y vamos a llevar a cabo las acciones correspondientes. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y habrá actividades, marchas y pronunciamientos. La exigencia social debe seguir en un municipio violento para las mujeres.